Hola amigos, este video es para mostrarles el Red Skull de Marvel Legends Lo acabo de sacar de la caja Yo creo que aquí se querían robar la pieza para armar al mando Porque está rota justo donde venía la pieza Y bueno, estaba viendo que el Red Skull este Pues viene como... bueno, me tocó como defectuoso Porque hace el brazo hacia atrás Pero no se lo puedo bajar Así lo tiene fuerza Este sí Bueno, atentito Pero este no porque lo que debería bajar lo tiene hacia arriba Aquí la bolita que le da el movimiento está mal colocada Bueno, aquí está, lo compré porque fue el que más me gustó Sí, está padre del detalle, tiene buen detalle Pero pues lo malo es de su bracito defectuoso Que lo tiene que tener levantado siempre, sí, de esa manera Aquí trae sus dos pistolas Bueno, es que traía esta, esta Bueno, ese es todo el contenido y la pieza La pieza que está aquí Entonces, pues sí, está padre A mí sí me gustó Lo malo es su brazo chueco Lo que está un poquito deforme Y pues voy a ver si se lo puedo componer No, 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 no No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.